hola muy buenas soy jose cano garcía hoy estamos con el rascade mega millonario olé un millón de euros al instante quien pudiera ganar esa cantidad vale este boleto vale 10 eurico vale ya más de uno ya sabe cómo funciona este boleto y nada deciros que nada que no se haya suscrito a mi canal que se suscriba a mi canal un like y dejar comentarios se os gusta o no nos gusta más raca creí que o rasque vale cualquier cosa por dejarlo en los comentarios vale y nada a ver si tenemos suerte venga un saludo para todos mis seguidores venga vamos a pasar por los bonos vale venga este de 50 ahora si tenemos suerte un 26 y un 22 ya me he tocado una vez un bonus de 20 euros en el otro vasca de 5 de mi horario este no es el otro de 5 euros el 28 y 23 aquí no nada y ahora como este de 250 vamos a ver 26 vamos 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 no nada este tampoco no haremos nada bueno vamos a rascar los números ganadores venga vamos a poner la cámara mejor a ver aquí centrada aquí bien nada aquí cada vez somos algunos más ya en el canal se suscriben poco a poco pero bueno no está nada mal poco a poco ya verás como llegamos a la encima de del castillo del castillo venga cuarta uno vale aquí tenemos 19 10 17 4 14 y 12 vale venga vamos al lío esto es un 3 nada nada 20 nada nada 11 nada nada 16 nada nada 8 nada 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 7 nada nada empezamos la línea de abajo vamos a empezar de aquí para allá, ¿no? venga, vamos a empezar de aquí para allá 9 5 15 2 20, vamos 6 y el último el 1 bueno pues repasamos 3, 20, 11, 16, 8, 7 1, 6, 2, 15 5, 9 nada no tenemos ni los buenos días pero bueno, no pasa nada lo más importante es ayudar a aquellas personas que trabajan en la ONCE por lo menos este saludo va para todas aquellas personas que trabajan en la ONCE ¿vale? un fuerte abrazo para todas aquellas personas nada no, hoy no hemos tenido suerte y nada hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo ¿vale? venga hasta el próximo día ya ¿vale? también hasta el próximo vídeo y pues